Gente, prendemos, prendemos Que me toca ahora Vale, este vídeo Ya lo descartamos Este también lo descartamos Estoy haciendo esto porque hoy estoy grabando 7 vídeos, gente Y voy a subir luego 7 Vale, ya he grabado 2 Voy a cenar ahora, gente, a, a, a Atrueno Atrueno en Viza, que se ha dado mucho Que hablar de esta mierda y todavía no he escuchado ¿Os lo podéis creer? Atrueno, la segunda parte Digo, o sea, el Music Session 16, el otro era un Freestyle Session 47 millonacos tiene, ojo Este 12 millones En una semana, ojo también Buenardo, lo que está haciendo Viza, y Atrueno es un bestia Obviamente, así que nada Gente, dejad un like, compartid el vídeo Suscribíos, activad la campanita Tenéis mi Instagram aquí abajo en la descripción Ponemos a grabar esta vaina 3, 2, 1 Y nada, vamos a escuchar esta vaina Yo Es el trueno, pai Con el Viza Volumen 2 Saben que ese pude se parece a mi post El fucking voice Paseo a los dos Y enrolando unas flores Voy con los mayores Menores de edad Llegamos, quemamos Comemos Cantamos Nos vamos del barrio Así como Sinato No es de verdad Solo disparan en el GTA Se sienten salvados Con temas que hago Sin nadie Los Hunas toquen para allá Mantengo mi estilo agarrado Pero se me va Pero se me va Un punto aparte en la sociedad Un guachín santo, ma Ahora no tanto, ma Año 2007 Tu click en pañales Son como una cuatro, ma Perdido Por tanto flash Dolido Por tanto hash Dolido Contando cash Hey, nigga Piensan que no me la aguanto Tengo a su guacha Todo tanto A mí me respetan Por mi humildad Mejor hablar poco Que hablar de más Empresario Con tu bata Conmigo 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 No Quiero esa shorty Conmigo Así ya no convivo Con mi dolor Fresco Menta Mi cara Va en cámara Lenta El que ala Vive en la cuenta Shit Yo siempre ando Con la cabeza Rebeba Con la moneta No, no, no No, no, no No, no Hostia puta Mirale ese cambio De flojente No, no, no No, no, no No convivo Con mi dolor Fresco Menta Mi cara Va en cámara Lenta El que ala Vive en la cuenta Shit Yo siempre ando Con la cabeza Rebeba Con la moneta Son cuatro Toys y historie Vamos a visit En el barrio Con la moneta Te ha usado Sorry No veo Motherfucking Shit is coming No te vamos a sonar Don't work Tanto humo que existen Ya lo vi Tanto palo que llamaron A la poli ¿Qué dice la Ibiza? Dice en el barrio Con la moneta Te ha usado Te ha usado Te ha usado Sorry No veo más Motherfucking This is coming No te vamos a sonar Don't worry Tanto humo que existen Ya lo vi Tanto palo que llamaron A la poli Que la poli Otras veces Estoy armando Y no me dicen Diego Otra vez estoy armando Y no me dicen Diego Claro Diego Maradona No 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 Otra vez estoy armando Y no me dicen Diego La boca está prendida a fuego A mi me crivo el peligro No le tengo miedo Si este año no me pego Nos vemos Un beso La humildad siempre presente Dentro de él Me encanta eso Miedo Si este año no me pego No veo Un beso Como el visa Sabe mucho más de eso Como el visa Como el visa Vis Avisa de todos De mis versos Yo creo que es freestyle No me pego No vemos Un beso Como el visa Sabe mucho más de eso Como el visa Como el visa Vis Avisa de todos De mis versos Doceando con los brodies Con los mayores Menores de dash Llegamos, quemamos Comemos, cantamos Y nos vamos del par Y así como si nada Tú No de verdad Solo disparan en el GTA Te sientes zarpado Con temas que hago Toca para allá Toca para allá Mamá Mantengo mi estilo agarrado Pero se me va Pero se me va Un punto aparte En la sociedad Un guachín santo Ahora no tanto Año 2007 Tus clics en pañales Son como una cuatro Román Rrrrra Bisa y trueno Ey Si trueno te avisa bueno Yo soy su bisabuelo Jajaja If no vemos It's a rap Nah Que fachero que es el No, 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 no 10 de 10 gente O sea, no puedo hacer otra cosa Buenísimo, brother No, 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 no Calmate, boludo F*** Gente Creo que os haya gustado el vídeo Increíble So crazy So crazy, brother Los dos Los dos Crazy Y nada Daros like, suscribiros Activar la humanita Tenéis mi Instagram aquí abajo En la descripción Y eso es todo gente Nos vemos Nos vemos en la próxima WU Ey Con los mayores Menores detalles Gamos, quemamos Comemos, cantamos Y nos vamos del par Y así como sin nada Tú Y nos vamos del par Tres 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 Tres